Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball FighterZ Bueno, lo prometido es deuda, muchísimas gracias por el apoyo al vídeo anterior Esos power, esos like ahí bien frescos Muchas, muchas gracias, tenemos, seguimos con Tachikawa contra Goichi Vale, combate de dos grandes, dos impresionantes de Dragon Ball FighterZ Así que vamos a ver, vamos a comentar y vamos sobre todo a disfrutar Bueno, el equipo bastante, bastante bestia de Goichi Full, full power total, ojo eh, la 18 Aunque, por supuesto, el equipo de Tachikawa no se queda atrás para nada, eh Esa 18 es muy fuerte, Gohan, bueno, ninguna duda, otro de los más fuertes del juego Vamos a ver que tal Vaya, vaya, eh, está guapo, eh, está guapo, está guapo, está guapo el Goku, eh, el Goku, el Goku Kid está guapo Level 1, desatando el poder Vamos a ver Como se mueve, eh, como se mueve Tachikawa con el Gohan Sí señor Muy buena Bueno con los cambios, eh Bueno con los cambios para cazar a Tachikawa La presión Tío, pero como, pero, 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 pero como se cubre todo eso, tío, pero es que no lo entiendo Es que no lo puto entiendo este señor Es que tío, el ojo del culo lo tiene en la frente Es impresionante Vamos a ver Bueno No Vaya cazada Esa 18 va a morir, eh Esa 18 va a morir No Ha fallado No sé si ha sido intencionado o qué coño ha pasado ahí Sácala Aprovecha y sácala Sácala Ahí estamos Bueno Te la va a volver a traer de vuelta Así que no pasa nada Ahí está Inversión Ojo Ya de encima el Sparky Quiere salvar a su rubia, eh La rubia no quiere que muera Ojito, bien confirmado Y son seis barras Wow, brutal Brutal, está muerto Está muerto Precioso Level 1 Death Ball Y hace falta un level 3 No era No llegaba Ni de coña Con un level 1 únicamente Y más aún el level 1 de Gohan Que quita tan poquito Bueno Goku niño La presión Lo lleva de esquina a esquina, ¿vale? Lo lleva de esquina a esquina Es que es Muy tocho, tío Es muy tocho Oh my god Oh my god Vamos Se lo mata Se lo mata Así de fácil Supongo que level 1 No se arriesga A meter el Dragon Rush Y fallarlo Es un timing Muy, 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 muy específico Así que mejor ¿Para qué me voy a arriesgar? Si básicamente Tenía que gastar Más o menos Las mismas barras Oh Level 3 Madre mía Tachikawa Lo ha intentado Lo ha intentado La desesperada Ha intentado clavarle ahí Ese level 3 Pero no ha sido posible Vamos a ver ahora Freezer Buenísima Buenísima Uy, la mirada de la cobra La mirada de la cobra 2M Ojo, Sparky Vamos Dios mío Dios mío Por favor Paren esto Y en el Super Saiyan 4 Lo quiere Increíble final Y bueno Esto por ahora Es un 1 a 0 Para el señor Goichi Vale, gente Continuamos Seguimos Señor Tachikawa No se quiere ir No me quiero ir Señor Goichi No me quiero ir Por favor La waifu Contra El papá De Kakaroto Vamos a ver La presión De nuevo A esquina Claro que sí Claro que sí Dragon Rush Se lo saca Ojo, quiere el Fuzi Ahí estamos Quiere el Fuzi Y lo tiene Vamos Ven aquí Ven aquí Madre mía Chaval Pero es que Vaya tela Es que Vaya tela No lo está dejando Hacer nada Y ahora viene por abajo No, de nuevo por arriba Sorpresa Sorpresa Mira lo que te estás comiendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que estamos viendo No me lo puedo creer Tachikawa ya Obligado A lanzar Sparky Madre mía Pero que es esto Tío Que es esto Aprovecha ahí Ábrele Ábrele Ahí estamos Te vas a morir Te vas a morir Bardock Uy, ha fallado Ha fallado No estaba ready Para castigarle el cambio Uy, qué buena Uy, qué buena No puede ser Deja ya de presionarme Toma level 3 ahí In your face El cambio Uy, justito Qué buena Qué buena Saca, saca, saca Ahí estamos Level 1 No hay level 3 Uy, casi lo caza De nuevo, eh Cuidado con patas largas Ahí estamos Oh No, baby No Oh No puede ser No puede ser Madre mía Madre mía, chaval Esto es otro rollo Esto es otro rollo Vamos Level 1 Level 1 Level 1 Bueno Yo creo que con un level 1 Del Goku Hubiera matado Pero No se ha querido arriesgar Básicamente Así que La 18 muerta Gohan Freezer todavía para Tachikawa Goichi con sus 3 personajes Uh, qué buena pillada Esto hace pupa, eh Esto hace pupa Veremos level 3 Sí Ahí está Lo tenemos Tiene el mix-up A ver cómo se levanta Goichi A ver cómo se levanta La presión Se cambian las tornas Bien cubierto Oh Madre mía, chaval Level 3 Cambio Y esa recuperación de vida Del enano coñón Wow Ha caído con la puntita Ha caído con la puntita del M, tío Y le abre Precioso Vale Tachikawa De nuevo Solo con Freezer No sabes lo que es capaz de hacer Solo con él Bueno Bueno El cross-up Vale No es suficiente para matar Todavía Hay mucha vida Hay muy pocas barras Uy Lo caza Ahí estamos Level 3 Si es necesario Hay que sacar toda la vida Posible Uy Que buena Ven aquí Enano Ven aquí Cuidado que te puedes Como un level 3 Oh Que bonito Que bonito La mierda de los discos Estamos viendo brillar Ese Freezer Lo estamos viendo brillar Y mucho Atención Atención Ojito Tachikawa 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 Lo está intentando Lo está intentando Y por ahora Le está saliendo Más o menos bien Pero Si que es cierto Que está un combo Está un combo En cuanto lo cace Goichi De hecho Ya lo ha cazado Y ya se ha muerto Lo cazó Y se murió Bueno chicos Continuamos Con este combate Legendario Cuanto menos Impresionante De verdad que si Aunque por ahora Bueno Goichi está siendo superior Tachikawa No se queda atrás En espectáculo Vale Nos está ofreciendo Todo lo que puede Y No es poco Realmente Vamos a ver Ojo Muy buena Uy Le ha abierto Estaba tocando Goichi Estaba tocando Buenísima Pasquina No hay level 3 Por nada La barrera Que buena Es al Refle Vaya palizote Le acaba de meter Al Bardog Y se acaba de marcar Un perfect A Chikawa Por ahora Muy 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 bueno Vamos a ver Llega el enano El enano Coñón Super dal Donde vas primo Ahí estamos Muy bonito Uy 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 Bastante daño Esta mierda Esta mierda Esta mierda Es muy tocha Tío Sparky No hay Sparky Hay muerte Es que tienes que adivinar Esa mierda Tío Pero es que Vaya tela No mata No mata No mata Saca a la rubia Saca a la rubia No se atreve a sacarlo Uy Se lleva el castigo Tío No me lo creo No me lo puto creo Tío Es que no me lo puto creo No me lo puto creo La presión ahora Pero tío ¿Cómo se defiende este pavo Chaval? ¿Cómo se defiende este pavo? Voy a llamar a la policía Bien villado Vamos Dame a este hombre Ay Sparky ya Por parte de Goichi Y ahí no se veía un carajo Vamos a ver La rubia dando calor Fuera de aquí Venga ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Toma 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 Uy Bien villado Y se acabó Se acabó Lo de los mixers invisibles Y todo este tipo de mierda Vale Viene el Gohan Bueno el Clash Ojo 2M Está muerto Está muertísimo Uy No ha llegado el level 1 Del Gohan Los discos Qué buena Qué buena Uy Qué maravilla Ese Enti Lau No se lo ha visto Yergoichi Y se ha muerto Vale Freezer Contra Goku Tenemos ahora Combate Combate Cannon Parece que dice Tolai Tolai Vamos Tolai Oh Dios Qué bien visto Cuidado amigo Que puedo hacer Bani ahí Mira La presión Mira 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 Pero Qué coño Tío Qué me estás Contando Caponazo Level 1 Bueno Bueno Ese Pandas No sé Qué es lo que ha pasado Ahí Pero esto Hace mucha pupa Refle Oh my god Lo tiene en la esquina Y no lo deja salir No lo deja salir Dame salida azul Yare Yare Bien pillado Vamos a ver ahora Muy bonito Sotisco Venga Adivina Adivina Ojo Madre mía Cómo está aguantando Cómo está aguantando Goichi Ahí lo había pillado Lo había pillado Oh No puede ser No puede ser No puede ser Bien visto Por parte de Tachikawa Ese Dragon Rush Que se acaba de comer Goichi Y se lo lleva Supongo que estará respirando El pobre Bueno gente Continuamos Seguimos Vamos a continuar Disfrutando del espectáculo De estos Dos señores Que solo quieren Jugar Jugar Y jugar Pues como nosotros Joder Que ¿Qué os pensáis? Uy 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 Lo que te has encontrado Cuando has ido a por el pan Tachikawa Lo que te has encontrado Fuera de aquí Cuidado el fusi El fusi Uy 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 El 2M Vamos a ver Muy buena defensa Muy buena defensa Muy buena defensa Muy muy buena defensa Ahora si Pasa al ataque Ese Freezer Bien visto Bien visto No saca mucha vida de aquí Pero bueno Lo deja en esquina Buenísima 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 primo Uy El enano Bueno Bien pillado A ver como sales de ahí Tachikawa A ver como sales de ahí A ver como sales de esta Es peor que cuando Tu novia te llevó A conocer a sus padres A ver como saliste de ahí Como saliste Pues a ver como sales de esta Refle Vas a tener que tirar la chispa La chispa La chispa Ojo No tiras la chispa Pues te vas a morir Te vas a morir Así te lo digo Oh my god Oh my god Level 1 Level 1 Creo que no mata ¿No? No lo sé Creo que no es suficiente Pero estoy ahí dudando 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 No mata No mata No mata El pixel Sparking Muy buena Muy 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 buena Vamos a ver Aprovecha 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 Se lo ve todo Se lo ve todo No puede ser No puede ser Le abre Ahora si Ahora si Madre de dios Lo que estamos viendo Perfecto Bueno Cuidadito eh Cuidadito Cuidadito Muy buena Muy buena Después de esa ráfaga De De Keyblast Cinco barras Sufunde tres Vamos hermano Ayúdame Bye Sparking por parte de Goichi Seguramente Si Ahí lo tenemos Uy Lo ha cazado Lo ha cazado Ojo No había confirmado No había confirmado Pero bueno No te No te estabas cubriendo Tachikawa Supongo que te picaba la nariz O algo Y te has ido a rascar En el peor momento Muy buena Ahí estamos Esto es con muerte Esto es muerte Level 1 Level 1 Level 1 Ahí estamos Una muerte Bien clara Y de nuevo Tachikawa Solo con Lord Fresa Vamos a ver Uy El enano No le ha servido el cross up No le ha servido el cross up Ahí está No ha llegado Joder con el enano Coñón Esto es muy difícil Muy difícil De acertarle Naruhoto La presión Bueno 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 el engaño Bueno el engaño ¿Se viene Genki? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No Se viene la cocaín Ahí estamos Como lo hemos acertado Como lo hemos acertado Sigue Ojo Bueno Uy que buena Uy que buena Buena oportunidad esta Para Tachikawa Los discos Oh my god Oh my god Como está brillando ese Freezer Vaya combazo Acabamos de ver Impresionante Uy bien tocado Por parte de Goichi Tachikawa que no pierde No pierde La compostura Hasta que el clash Ha llegado Ha llegado el clash Hay cuatro barras Está muerto Level 1 Level 1 El doble Kame Wow Increíble combate No ha podido ser Pero el espectáculo Ahí está Así que Bueno gente Como siempre Dejad un buen like Apoyad el vídeo A tope Y nos vemos Muy pronto Con más